Sin duda, el partido válido por la jornada número 17 de Liga Betplay entre Alianza Petolera y Águilas Doradas es un partido con buen pronóstico en propuestas de juego en los dos equipos y lleno de necesidades de una victoria para el equipo petolero en el Campeonato Nacional. Por eso, los invitamos para que sintonicen la transmisión en vivo del grupo deportivo Super Estadio, este partido que pinta positivo para Alianza Petolera en materia de seguir sumando unidades para escalar en la tabla de posiciones y alejarse de los puestos del descenso. Sobre las 6 y 20 de la tarde, usted podrá sintonizar las emociones del fútbol con esta transmisión deportiva de este encuentro para Alianza Petolera con miras de sumar los 3 puntos en el Daniel Villa Zapata.